En el martes, el día de hoy, iniciando juego, martes diecisiete, al conteo del umpire principal, Ulises Domínguez. Vamos a verlo, y aquí vean ustedes cómo está, protestando enérgicamente, y aquí la repetición, vean ustedes cómo hace el swing por completo, y el umpire marcó bola. Increíble esa situación, vean ustedes cómo hace el swing, pero protestando enérgicamente, y aquí la repetición, vean ustedes cómo hace el swing por completo, y el umpire marcó bola. Este es el swing por completo. ¿Cuál es el turno? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!